Las firmas las tenemos. Los fujimoristas tienen todo listo para enfilar sus baterías contra la ministra de Educación. Sus 36 firmas son suficientes para presentar una moción de censura, pero aún prefieren esperar. Entonces vamos a esperar la presentación del gabinete del día lunes y luego contrastar con lo que dice el primer ministro o lo que se puede decir en economía y proceder. Para la bancada de Fuerza 2011, la presentación de Patricia Sala durante la interpelación dejó varios vacíos que ponen en riesgo la meritocracia en la evaluación docente. Aunque ya lista la moción, la censura en sí estaría lejos de los 67 votos que se requieren en el Pleno. Estamos satisfechos con la respuesta que ha dado al pliego interpelatario. Por lo tanto, creo que vamos a dar en contra de la censura. Para otras bancadas, la censura debería cambiar su punto de mira. Si hubiera una burla, si nos vienen a mecer, etc., el que tendría que hacerse el susturado sería el presidente del Consejo de Ministros, porque va a tener que hacer cuestión de confianza. Eso sí, por obligación constitucional, él va a tener que hacer cuestión de confianza. Entonces el debate ya no será de una ministra o de un ministro, sino de todo el gabinete. Este lunes 20 de agosto, el presidente del Consejo de Ministros y todo su gabinete expondrán ante el Congreso la política general del gobierno.